El Cuchicuchi Compay El Cuchicuchi Compay El Cuchicuchi Compay Le manda todo el tiempo arrebatado Y toda la llamada dice Cuchicuchi ven acá Que yo quiero guardar mi son caliente Al compa de tu cuchicucha Al compa de tu cuchicucha Mira negrona, vamos a gozar Si yo me paro, pierdo el compa Y esto vino de mi amifla Si la desprecio, me quieren Al compa de tu cuchicucha Que ya me miran, me van detrás Y esto vino de mi amifla Al compa de tu cuchicucha Al compa de tu cuchicucha